Hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo bueno vamos a hacer integrales y vamos a hacer una integral por sustitución y otra integral inmediata por descomposición y además una integral definida es bueno te cuento que dentro del canal hay listados de reproducción de integrales inmediata por descomposición hay listado de reproducción de integrales por sustitución de integrales por parte de integrales definida en fin tenés todos los listados de reproducción con todos los ejercicios que quieras practicar conmigo bueno vamos por la integral por sustitución en primer lugar cuando tenés una integral ves esta constante la puedes tranquilamente sacar afuera del integral y esto te queda 5 integral de e a la 2x diferencial x claro vos tenés una tabla de integrales que te dice algo muy sencillo la integral de e a la x es e a la x claro yo no tengo e a la x yo tengo e a la 2x entonces ahí en ahí donde aparece la sustitución ahí donde vos decís bueno a ver llamemos u a 2x le das un nombre nombre cualquiera que vos quieras entonces te queda claro acá te queda 5 integral de e a la u y ahora tenés el segundo problema diferencial x que no es ningún problema porque lo único que tenés que hacer es calcular la diferencial de u mira qué sencillo que es la diferencial de u sabes quién es la derivada de u derivados x te da 2 y a la derivada de una multiplicas por diferencial x así de sencillo la derivada de u es 2x es 2 perdón y la multiplicas por diferencial x de acá despeja diferencial x te va a quedar diferencial de u dividido 2 igual a diferencial x entonces acá que teníamos que colocar diferencial x que voy a colocar voy a colocar diferencial de u dividido 2 este sobre 2 sale fuera de la integral por de una constante o sea que queda cinco medios integral de e a la u diferencial de u bueno esto es una integral inmediata ahora porque el integral de e a la u es e a la u más constante así que bueno hagámosla esto nos queda cinco medios e a la u más constante y por último vamos a reconocer que era u era 2x o sea que nos queda 5 medios e a la 2x más constante integral terminada realmente algo muy sencillo bueno vamos a la otra integral que es una integral inmediata por descomposición pero lo que tiene es una integral definida definida entre 0 y 2 bueno vamos a hacer la integral entre 0 y 2 y ahí empieza el proceso de descomposición por partes inmediata perdón como me doy cuenta que es que esto es por descomposición inmediata me doy cuenta porque si yo me tiró a ser distributiva obtengo dos integrales sencillas de resolver mirar en primer lugar 3x el tren lo podemos sacar afuera del integrar directamente no el 3 que queda afuera y listo x cuadrado me da que cubo y después x por 1 sobre x claro esta x con esta x se simplifican y te queda 1 por diferencial x y ahora tenés dos integrales acordate que el 3 multiplica todo ahí tenés la integral entre 0 y 2 de x cubo diferencial x más la integral entre 0 y 2 de diferencial x bueno esto es una integral te vuelvo a repetir definida definida entre los valores 0 y 2 de x no bueno hagamos las integrales vamos a la integral de x cubo la integral de x cubo es x 4 sobre 4 porque le sumas 1 al exponente y dividir por ese número y la integral de diferencial x es x todo eso lo sabes porque tenés a mano una tablita de integrales que te va diciendo la integral de x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1 o sea si tenés 3 es 3 más 1 4 es x a la 4 sobre 4 y la integral de diferencial x es x bueno esto para ser evaluado por la regla de barrow entre 0 y 2 ¿cómo se aplica la regla de barrow? primero reemplazas todas las x por el límite superior o sea que nos queda 2 a la cuarta sobre 4 más 2 y ahora después de haber reemplazado por el límite superior restas y reemplazas las x por el límite inferior te queda 0 a la cuarta que es 0 dividido 4 que sigue siendo 0 más 0 que es 0 bueno todo el segundo término es 0 así que acá nos queda 3 por vamos a hacer así 2 a la cuarta bueno 2 a la cuarta es 16 que dividido 4 es 4 más 2 todo este término da 0 ¿no? bueno 4 y 2 son 6 6 por 3 18 es el resultado de la integral definida te recuerdo que la integral definida te da un número mientras que la integral indefinida te da una familia de funciones cuyas derivadas te dan esta expresión si yo derivo esto bueno cualquiera sea el valor de c cualquiera pues es una constante o sea que derivada da 0 cuando derivas 5 medios c a la 2x te va a dar 5 e a la 2x directamente bueno gente linda espero que haya quedado claro dudas preguntas consultas me las mandas al whatsapp y como siempre nos vemos en el próximo video chau 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 ¡Gracias!